Te va a llenar en guitarra, Freddy, con el trío de oro, señor. Llora, guitarra, llora. Llora, guitarra, llora. Llora, guitarra, llora. Llora, llena el valle más que luce, no vende carepita, queque, merengue, chiricana y dulce. Por ahí se ven Juan Carlos, por ahí se ven una que otra, de Maduro y de Llame. Pero el folclor perdura como el arhuaco en la serranía, como el río Cesar en los Anías. Con sus aguas puras, que bellas melodías, que componen el hombre sin premura, que todos sus ángulos murmuran, que hermosa y grande es la tierra mía. Para allá nos vamos, para allá nos vamos, para Argentina. Llora, guitarra, llora. ¡Sentimiento! ¡Ahí es, ahí es! ¡Ey! ¡Cántale bonito, pero ya voy a tocar! ¡Morenita mía! Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma del que canta De aquel trovador que en serenata Revela su amor Los niños del pueblo no esperan risa Que le ven su frágil comer tan viento Hoy solo esperan el feliz momento Que para randear sus padres les permitan Ya no hay casita de pared que Se llena el valle más de luces No me tengan espirita queje Merengue, chilicana y dulce Amor de mis amores Tú que eres la edad de golondrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa y con mil dones Seguro que aquí te quedaría Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía ¡Vamos! ¡Vamos!